Oigan, ¿y qué creen? ¿Qué creen? Hoy voy a defender a Ventaneando. Hoy voy a defender a Ventaneando porque después de que le he echado los frijoles fuerte y duro, hoy los tengo que defender a los de Ventaneando. Así como lo escuchan, ¿eh? ¿Mish Rubalcaba defiende a Ventaneando? Sí, los voy a defender. ¿Por qué? Porque la productora Iyari, creo que se llama, le mandó un mensaje a este colaborador, de la micha, que es lo que es ponerte la soga, el cuello, tú solo. Bien dicen que el pez por su boca mueve. Pues este muchacho, este... A ver, Manuel, ponme el mensajito. Este muchacho colaborador de la micha que se llama Fausto Ponce, que yo la verdad yo no lo conocía, empezó a decir que nuestros compañeros reporteros eran unos buitres y que no dejaban descansar a Maribel Guardia y que todos estábamos haciendo Leña del Árbol Caído y que todos estábamos hablando del tema y... ¿Cómo se quedaron de qué güey? ¿Qué pedo? Pues tú también, o sea, tú también te dedicas a espectáculos, tú también, entonces tú también eres un buitre porque... O porque estás hablando, este, del tema. O sea, tú también estás contribuyendo al circo. O sea, ¿qué onda con este muchacho, no? Mal, 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 criticando a los compañeros reporteros, este, hablando pestes de los reporteros que ya estuvieron en jornadas largas, sin comer, con el frío, con la lluvia, con todo. Trabajando arduamente, la verdad, este muchacho, yo no sé quién lo invitó, pero bueno, pésimo, 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 pésimo. La neta del planeta y no me encantó. Pero bueno, Maca, Maca se lo puso en su lugar. Qué bien que también Maca saben que me choca y que me cae muy mal, pero hay que hacer objetivos y Maca muy bien defendió al gremio de los reporteros porque tienes razón, mis compañeros ahí estaban trabajando fuerte y tendido, ¿no? Y pues, ¿qué creen? Tengo que defender a la productora de Ventaneando porque puso en su lugar y con un mensaje muy acertado a este muchacho. Y dice, los reporteros no son sopilotes, Fausto Ponce, tampoco son tus compañeros. Eres un carroñero que vive de comentar el trabajo que ellos hacen en la calle y encima lo haces mal. Afortunadamente, Maca y, ay, mi querido Daniel López Casarín, que lo adoro y que tuve la oportunidad de trabajar con él en el Heraldo y que es un caballero y que lo adoro, te dieron una clase de lo que es cobertura. Eres un, pues ya sabrán, ¿no? Entonces, sí creo que, miren, no conozco a Fausto. O sea, tampoco puedo decir que eso es medio que... No, 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 Fausto, no te conozco. Si un día a lo mejor nos topamos en este medio que es tan chiquito al final del día, pues platicaremos. Y ya sabré si me caes bien o mal, pero sí creo que el comentario, compañero, no estuvo bien acertado. No estuvo bien acertado sobre esta situación. No le puedo decir sopilotes a los compañeros que fueron respetuosamente a estar afuera de casa de Maribel Guardia, a entrevistar y a cubrir una información de una persona tan querida que forma parte del medio del espectáculo. A la que si yo critico, lo sigo diciendo esa Mónica Castañeda, porque aparte ya vi un video y está en mi Twitter, si lo quieren ver, en donde claramente se ve que Mónica le patea, patea a la hija de Olivia Collins y ella dice... Y aparte sabe, Mónica, que hizo mal porque miente. Y dice, no, yo no la pateé. Yo quería patear la puerta y no es cierto. Ahí se descubre la mentira de Mónica Castañeda, en donde sí patea a esta niña, a la hija de Olivia Collins. Entonces, bueno, pero los demás fuera de eso, y de Marie Claire Hart, la novia o amiga de José Manuel Figueroa, que realmente hizo muy mal en que sin haber tenido permiso fuera a contar detalles muy íntimos del velorio, que ni siquiera Maribel, ni Marco Chaco, ni Mel La Tuñona habían salido a cómo se llama... Había salido a decir nada que esta mujer lo dijera para su programa y que aparte en su programa dijeran que la criticamos porque la tenemos envidia de que ella tuvo el privilegio de estar ahí. Ay, por Dios. Pero bueno, ojalá y a esas personas nunca les pase lo que le pasó a Maribel, para que... Porque en verdad nada más estando los zapatos de Maribel entenderíamos, ¿no? Pero bueno, hay gente que no tiene, pues, ni un granito de cerebro. En fin, pero sí me da mucho coraje lo que hizo Marie Claire, porque fue a aprovecharse del dolor de una mamá que perdió un hijo. Así lo veo. Entonces, bueno, pues ahí está la situación con Fausto Ponce, que, pues, desgraciadamente le está lloviendo, y yo apoyo lo que dice Yarié, tiene toda la razón del mundo. Creo que no debió de haber llamado así a los compañeros reporteros. Y aquí... Y aquí...